Hola chiquitas hermosas, espero que se encuentren muy bien, yo trabajando a marchas forzadas para poder presentarles esta mesa como propuesta para la cena de acción de gracias o la cena navideña, espero que lo pongan en práctica chiquitas, está divino la base del cubrecilla mide 36 centímetros y la altura del triángulo mide 32 centímetros es ahí en ese punto donde se va a doblar, si quieren poner en práctica este proyecto chiquitas, pónganse a medir sus sillas porque todas las sillas pues tienen diferentes medidas y cortamos el fieltro, lo pegamos, yo en este caso lo estoy pegando con máquina de coser pero se puede pegar con silicón y queda muy bien, anteriormente estuve haciendo unas de Halloween, unas cubrecillas y las pegué solo con silicón y me duró toda la temporada, todo un mes, así que ustedes deciden cómo pegarlo también utilizaremos peluche, así que estoy cortando aquí unas tiras de 106 centímetros de largo por 7.5 centímetros de ancho y voy a marcar todas las tiras que voy a utilizar, en este caso 6 porque son 6 sillas, voy a estarlos marcando para cortarlos y adornar la base del gorro y como no tengo una regla grande, así que me ayudé de un palo de escoba para hacer las líneas y después de estar cortando vamos a pegar el peluche a la base del gorro, en esta ocasión yo lo estoy haciendo con silicón por floja de no cambiar el hilo, pero si ustedes lo quieren más reforzado pueden cambiar el hilo y pegarlo aunque este también funciona, me ha funcionado bien y aquí estaré cortando ese pedacito que me sobró, siempre es bueno que les sobre un pedazo en vez de que les falte chiquitas ahora haremos un pompón para adornar el gorro y en este caso yo lo quiero bien aboyonado, así que voy a hacer 100 vueltas ya ustedes según el tamaño que quieran pueden disminuir las vueltas pero ya saben que soy muy faramallosa ya que tengamos las 100 vueltas hay que amarrarlo del medio con un pedazo del mismo estambre y para reforzarlo bien yo le di como 3 nudos hay que utilizar unas buenas tijeras chiquitas para cortar el estambre miren esas se parecen a mis dientes, no cortan vamos a cortar los dos lados para formar el pompón sujetaremos bien fuerte el pompón por la parte del medio para hacer los cortes y dejarlo bien redondito ya que tengamos el pompón en el tamaño deseado ahora vamos a formar un círculo, vamos a despeinarlo todo para que se haga la forma deseada y vamos a cepillar con un peine para abollonarlo más, para sacarle los pelitos y no importa que lo apachurren, después toma su forma original después de cepillarlo hay que moldearlo y cortarle los excesos porque se le salieron algunas hebras por la cepillada tan fuerte miren como quedó chiquitas y ahora ya nada más lo voy a colgar con silicón en el gorro Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!